Ella, rico Figueroa, rotiloa, balanza Figueroa, rotiloa, balanza En el cielo nació una estrella En el norte la descubrieron En el cielo nació una estrella En el norte la descubrieron El minero gaba la tierra Figueroa, ganó una estrella El minero gaba la tierra Figueroa, ganó una estrella ¡Ay, minero! ¡Sale campeón! ¡Naranja! ¡Gocino! ¡Minero! ¡Gocino! ¡Naranja! ¡Sale campeón, pobre Roa! ¡Sale campeón, pobre Roa! Tu triunfo es de corazón Tu triunfo es de esta región ¡Gocino! 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 ¿Y cómo dice? ¡Gocino! 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 ¡Uh! Somos campeones, somos nordinos, con sacrificio Por eso estamos con nuestro equipo Sotinero, rotino, caranja Sotinero, rotino, caranja Está el campeón por... Radio Sol y Cobre presenta Pasión Deportiva Un programa de comentarios, entrevistas, anécdotas y mucho más Con el equipo ganador de Pasión Deportiva En Radio Sol y Cobre, quedas en sintonía de Pasión Deportiva En Casino Marina del Sol, con tus puntos, tú ganas Este jueves, visítanos y participa por un millón en créditos promocionales A repartir en este sorteo exclusivo para socios MDS Solo debes canjear tus puntos acumulados en tu tarjeta MDS por cupones para participar Y es que canjear puntos nunca había sido tan bueno Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol, juntos, pura entretención Necesitas internet o TV Cable y no has podido contratar porque dejaste alguna deuda Acá te ayudamos a contratar Contáctanos al más 569-5104-9829 Trabajamos a nivel nacional y con las mejores operadoras del país Que en esta pandemia no te falte el internet y el TV Cable El Pollo Ranchero de José Cabrera junto al chef peruano Marcos Vela Le invitan a disfrutar de lo mejor de la gastronomía peruana Menús diario y platos extras Atiende de lunes a domingo Llámenos al 975-4572-40 al Pollo Ranchero Seguimos junto a ustedes en Pasión Deportiva ¿Quieres formar parte de este equipo? Como auspiciador, comunícate con nosotros al teléfono 931-2508-97 No te olvides, Pasión Deportiva Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer inmenso saludarlos Hoy día, martes 11 del presente mes de enero Ya acá junto a ustedes, los que es Pasión Deportiva En esta edición de día martes Bueno, para analizar el día a día de Cobreloa Si bien es cierto, hoy el cuadro minero no entrenó Tuvo el día libre, por decirlo de alguna forma Y volverán mañana cuando seguramente se van a intensificar un poco más los trabajos Pero siempre alrededor de Cobreloa hay novedades Y entre ellas la de Maxi Cerato Se hizo los exámenes médicos Para vincularse a Cobreloa Y le vamos a estar contando sobre eso Sobre lo que se viene en la segunda parte de esta pretemporada Porque recuerde que ayer lo conversábamos Qué va a pasar, hacia dónde se va a decir Cobreloa En un inicio se habló de Antofagasta Se mantiene lo de Antofagasta Se cambia lo de Antofagasta Se va Santiago, no se va Santiago Bueno, aparece la opción de Quillota también como posibilidad Todo eso lo vamos a estar conversando Vamos a escuchar vos Ayer nos terminamos de escuchar Tanto lo que nos decían los jugadores argentinos Ortiz, al igual que el Ballini Hoy día sin duda se lo vamos a comentar también Sobre eso y muchas cosas más acá en Pasión Departida Así que ya gracias por sintonizarnos Por acompañarnos en esta edición Y también por ya participen enviando su mensaje Su comentario, su sugerencia Para poder ser partícipe de esta programación Así que vamos a comenzar Porque hay mucho material Y no queremos que se nos quede hoy día nada En realidad esa es la intención del día de hoy Porque como decíamos Cobreloa, si bien es cierto No tuvo actividad de entrenamiento Producto de que justamente el cuadro loíno Hoy día descansaba Así lo consideró su director técnico Emiliano Astorga De que hoy día haya descanso Pero si ayer había novedades Como decía la presencia de Ortiz Y de Ballini Escuchemos lo último de cada uno de estos jugadores Primero lo de Matías Ballini El volante argentino Que tiene el cuadro naranja Volante de marca Volante de salida Que ya justamente ayer lo escuchábamos Cuando él mismo Le pedíamos Que nos diera a conocer Como él se definía dentro de la cancha Se definió como un volante De marca Pero con mucha idea de juego Que le gusta Tratar bien la pelota Habilitar muy bien a sus compañeros Para que de esa manera Pueda Cobreloa iniciar Su juego ofensivo Y que esperemos Que eso pueda Aportarle a Cobreloa Que eso pueda Él Ratificarlo Ya en la cancha Al servicio del cuadro naranja Y que eso le pueda permitir Alcanzar El nivel Que él considere Que sería el más Óptimo Para aquello Y por supuesto Rendir dentro de la cancha Lo que todos estamos esperando Que es Jugadores que comiencen a marcar Diferencia Dentro del cuadro minero Sin ninguna duda Que tiene Y lo analizamos ayer Ballini Un recorrido Interesante Muy importante Y que esperamos Pueda ser destacado Ya también se van a unir Cada uno de nuestros compañeros Así que también estamos Esperando por ello Pero vamos a escuchar Mientras tanto A Matías Ballini Y el volante Porque se le pregunta ¿Qué se le promete Al hincha de Cobreloa? ¿Qué se le dice Al hincha naranja Que en este momento Está Ilusionándose Nuevamente Que en este momento Está con esa alegría De querer ver A este equipo Marcando diferencia De querer ver A este Cobreloa En los primeros sitiales Una tarea que ha sido Muy difícil Para en los últimos años Donde Bueno Hasta el año pasado Tuvimos Que alegrarnos El El no descender Una situación Muy anormal Para Cobreloa Pero ¿Qué se les puede decir Matías Ballini Al hincha Naranja Al hincha de Cobreloa? Esto respondió El argentino Matías Ballini Sí Nosotros Obviamente Lo que puedo prometer Y El equipo entero Es la entrega La entrega máxima Y Que todos sepan Que el objetivo Nuestro Es ascender Así que vamos a dar El máximo Para que eso suceda Ahí está Matías Ballini Entonces dice El objetivo máximo Es ascender Vamos a darlo todo Para que esto suceda Ya también la gente Que comienza a conectarse Ya vamos a leer Cada uno de sus Mensajitos Por ejemplo El de Patricio Álvarez Nos dice Hola Buenas tardes Saludos desde Ovalle Saludamos a la gente En Ovalle A los muchos hinchas De Cobreloa Que están En Ovalle Mandarle un cordial Saludo De esta programación Alejandro Javier Nos dice Saludos Desde Chañaral Chañaral También me han dado Un fuerte abrazo He tenido la oportunidad De estar por ahí Muy hermoso Ignacio Peña Este año creo que Pelearemos el campeonato Creo que esa es la sensación Que tiene Todo el hincha De Cobreloa Que este año Vamos a pelear el campeonato Que este si va a ser Nuestro año Y todo eso Que no hemos Mentalizado Todo eso Que no hemos Tratado De ilusionar Este año Con el cuadro naranja Porque creo que es válido El tratar De hoy día De decir Este si va a ser El año Este va a ser El año Que Cobreloa Va a volver Va a pelear El campeonato Y va Justamente A salir adelante En cuanto a lo que Estamos esperando Porque han sido Desde el 2015 Paracaños Difíciles Y que justamente El hincha Ha tenido que saberlo manejar Y entre lo que decía Matías Ballini El volante Argentino De 33 años Que nos hablaba O se le consultaba Sobre qué se le prometía Al hincha De Cobreloa Él nos decía Entre otras cosas Hay un solo Objetivo Hay un solo Objetivo Que tiene este grupo Que es Ascender Es el único Objetivo que ellos Tienen Y no consideran Que haya más Y por eso Comparto con Ignacio Peña Que este debe ser El año Donde Cobreloa De una vez por toda Por todo Regrese a primera división Que es el lugar Donde debe estar Alejandro Javier nos dice ¿Qué pasa con la llegada Del Pájaro Gutiérrez Y qué pasa con Maxi Velasco? A ver ¿Qué pasa con El Pájaro Gutiérrez? El Pájaro Gutiérrez Recuerden No estaba En el país Debe retornar Cumplir con la cuarentena Y presentarse A los entrenamientos Cobreloa Tengo entendido Que si no lo hace Este fin de semana Lo hará los primeros días De la próxima semana Y el Maxi Velasco Recuerde que él pidió Un permiso Por 15 Por 10 días Y debiese Terminar ese permiso El 15 Y presentarse el 16 A entrenar con Cobreloa Conozco Que habría solicitado La dirigencia Los pasajes Para venir a Calama No sabemos En qué condición Si es para venir Finiquitar todo Y dar a conocer Que tiene un nuevo club Y el club Está dispuesto A negociar con Cobreloa La desvinculación Y el vínculo A otra A otra institución O es para quedarse Si no se da nada Cobreloa Lo tiene en su plano Porque recordar Que el jugador Tiene Un contrato Vigente Con la institución Hasta el año 2025 Y hay que justamente Ver ahí Qué es lo que va a acontecer Qué es lo que va a pasar De acuerdo A esa situación Que justamente No es No es menor Porque en una red de prensa Cuando se presentó Al Chirigüe El director deportivo Decía Bueno No va a estar Porque él no quiere estar Sí Tal vez él no Él no quiere Quiere estar Pero Hay un contrato De por medio Y tampoco se puede decir No es que Que no va a estar Porque habrá que ver Si hay los recursos Necesarios Para decirle Sabes qué Si tú no quieres estar No estés Finiquitemos Alguna forma No es tan sencillo Como decir Que el jugador No quiere estar Que no esté Nada más Es un tema Que hay que analizarlo De muy buena manera Porque después No vaya a ser Que vengan inconvenientes Para Cobreloa Y ahí El plus Se puede haber Perjudicado Tal vez en la parte Económica Que es lo principal O lo que normalmente Sucede Cuando no se respetan Los contratos Cuando no No hay eso Vamos a seguir Leyendo los mensajitos Por acá Que tenemos El de Roger Covarrubia Nos decía Primero En conectarme Saludo a todos Los del programa Pasión Deportiva De la radio Solicor Un abrazo fraterno De este hincha A Cérrimo El zorro Desde Villa Alemana Narasbracia Gracias por siempre Estar en compañía De la programación Deportiva En realidad Eso nos Nos pone muy contentos Manuel Valencia Dice Cobreloa A Primera De lo que queremos Todos Bueno Patricio Álvarez Nos mandaba También Un monito Dándonos un abrazo Así que muchas gracias A quienes ya Nos acompañan Gustavo Gustavo Nos dice Hola Axel Río Que no se crea Estrella No ha ganado Nada Bueno Ya vamos a escuchar Axel Río Hoy día El tema De Axel Río Es un tema Muy De mucho análisis Porque Primero Lo expuso El presidente Anterior El señor Luis Vera En una asamblea La última Que tuvo Cobreloa Cuando él manifestaba Que Axel Río Estaba pidiendo Una cifra Sobre los 10 millones De pesos Para continuar O sea Su salario Para continuar Dentro de Cobreloa Una cifra Que en realidad Dentro de la primera vez Es muy difícil Pagar Partamos de ahí O sea Pagar 10 millones De pesos A un jugador En la primera vez Una tarea Muy Pero muy complicada Ahora Si se llegase A pagar A un jugador Esa cifra Tiene que ser Un jugador Que tenga Una 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 trayectoria Un recorrido Que te venga A marcar Una diferencia Muy importante Dentro de tu institución Ahora No es que Axel Se lo merezca O no se lo merezca Eso no soy yo Para quien Para decir Si sí o no Pero Fue lo que había expuesto En primera oportunidad Al señor Luis Vera Ex presidente Cobreloa Después Fernando Ramírez Justamente Cuando presentan A Carlos Sepúlver El Chirigüe Él había manifestado De que Axel Río Ya no iba a continuar En Cobreloa Que estaba A punto de cerrar Una negociación Para que el jugador Pasara a un club De primera división La información Que yo tengo Es que El club No quiso pagar Los derechos Formativos De jugador Algo que no es Negociable Dentro de la institución Naranja Y por ende Axel Antes de quedar Sin equipo Le pidió Esta dirigencia Si había la oportunidad De continuar En Cobreloa Y llegaron A un entendimiento Y por eso Axel sigue Ojo A que ayer No decía Axel Yo todavía No he firmado Contratos Pero ya vamos A seguir avanzando Con eso Primero recibo A Tabita Bello Que ya nos acompaña En la programación Como le da Mi querida a Tabita Un gusto inmenso Poderla saludar En esta Ya noche De día A martes A ver No la escucho Soy yo No tiene muteado Muteado Tabita A ver si Ahí sí Ahí sí Hoy buena noche Patito Me atrasé un poquito Me he pensado Que ir a poner Un medicamento Así que me vi De rápido y furiosa Y aquí estoy Con ustedes Así que saludo A los auditores Que ya están conectados Por supuesto En nuestra En nuestro programa En Facebook Live Y que empiecen ahí A compartir La información Correcto Si estamos leyendo Algunos mensajes Permíteme leer Uno más Y después ya le doy La pauta a usted El de Daniel Jaime Cortés Que nos dice Saludos de la comuna Padre Hurtado Santiago Julio Santelice Que nos dice Buenas tardes Patricio Zambrano Panelista Estable Tabita Por ahí Invitados Auditores Y todo el mundo Lo oí Patricio ¿Cuántos jugadores Quedan del plantel 2021? Fueron finiquitados La gran mayoría Quedan algunos Ya vamos a hacer Ese análisis Que es muy bueno Pero antes Escuchemos la última De los argentinos Que ayer se nos quedó El jugador Ortiz El argentino El de 21 años Que le gustó Tabita Ah no A Cabrera Fue que le gustó Que dice que tiene Esa voz De radiodifusor No la voz Estoy hablando No Yo no dije nada A Cabrera Cabrera Estoy diciendo No Preguntémosle Ortiz Se le consulta Sobre Llegar a Cobreloa Justamente Y cuáles son Sus condiciones Dentro de la cancha Esto dijo El argentino Tomás Ortiz Para esta programación De pasión deportiva El día de hoy Esto nos dice Tomás Ortiz Sobre sus condiciones Dentro de la cancha Y soy Trato de tener Mucho la pelota Para que Descanse Nuestro compañero Va a ser Para el equipo Y Tratar de asistir Trato de tener Mucho la pelota Para que Trato de asistir Para que mis compañeros Jueguen Tabita Cuando Hablábamos ayer De Tomás Ortiz Y viendo el caso De Axel Río Que me lo planteé Axel Río Jugador joven Axel tiene 22 años Y no estoy equivocado En edad Porque ya este año Que terminó No sumó minutos Como elemento Juvenil Y resulta Que uno escucha A Tomás Ortiz Y dice Yo vengo Da sus Condiciones Fulbolísticas Y todo aquello Y uno Uno Escucha Ve el tema De Axel Que estuvo Primero En Cobrelo Y que dijo Que no Que quería ver La oportunidad De ir a primera división Y es válido Porque todo ser humano Siempre busca Progresar Siempre busca Avanzar En cualquier ámbito De la vida Que uno se desempeñe Y resulta Que al no tener la opción Regresa Cobreloa Y Cobreloa Lo recibe Estos jóvenes De repente Deberían llegar Con Como decimos En el fútbol Picados Con ganas De demostrar Por ejemplo Axel El equipo Que no quiso pagar Los derechos formativos Decir Oye Nos equivocamos Mira como anda Ese jugador Y Tomás Ortiz Demostrarle a su equipo Que condiciones tiene Que de repente Lo que le faltó Fue oportunidad Mi querida Tabita Nada más O sea Yo creo que Que sí Si le faltó Oportunidad O O a lo mejor Él se quería ir A lo mejor Tenía otra expectativa A lo mejor Le habían ofrecido Otra cosa Y no le resultó Y Le dieron la oportunidad De nuevo De De seguir En Cobreloa No sé La verdad Yo No No recuerdo Mucho Estaba tan concentrada Haciendo mi pega En los partidos Del año pasado Que en realidad No Nunca me fijé Mucho Que hacía Él Si jugaba bien O si jugó Más o menos Si tú me ayudas Con eso Sería Bien Y ver desde ahí Si sirve O va a servir Que le ponga color Como dices tú Mira Yo de hecho Yo lo planteo De otra perspectiva Porque cuando llega Un técnico Un director Deportivo Un equipo Resulta que Viene y dice A ver ¿Qué tengo? Oye ¿Está Axel Río? No Es el muchacho Se quiere ir Y no va a jugar Este año con nosotros Por decir Vamos a Armar mi equipo De la radio Tengo a Tabita Que va a ser Mi comentarista Si va a estar Conmigo Y a Lee Entonces yo cuento A Tabita Pero si Tabita Me dice Que no va a estar Porque tiene Una mejor oportunidad En un medio nacional Y ella se quiere ir Se quiere dar la oportunidad Yo no la cuento Y yo le busco Reemplazo Entonces resulta Que Tabita Va a negociar No se dan las cosas Y después regresa Pero yo ya tengo El reemplazo De Tabita Ahora A Tabita Le va a costar El doble Ganarse ese puente Es lo mismo Que le va a pasar A Axel Axel le va a costar El doble Porque el técnico Tal vez en su posición Que lo hubiera considerado Si él Del comienzo De hecho Yo me quedo En Cobreloa Tal vez Él ya contrató Uno o dos jugadores Pero de ahí Patito ¿De quién es la culpa? ¿Del jugador? ¿O de quién lo recibe? De nuevo Es que Es que depende Las condiciones del contrato Claro Porque A ver Voy a responderle Yo como Patricio Zambrano Ya Y yo estoy hoy día Frente a la dirigencia naranja Y resulta que el jugador Viene y me dice Es que yo Ya no me resultó Allá Y quiero estar acá ¿Sabes qué Axel? Mira Yo a ti te tenías considerado Pero resulta que A mí me tocó contratar Dos jugadores En tu puesto Entonces el presupuesto Que yo te había ofrecido Que eran seis Un ejemplo Yo ya no lo tengo Porque yo Ya contraté dos Hoy día yo puedo tener Tres para ofrecer Ya hagamos un contrato De un año No es que tampoco Me sirve de un año No es que yo ya Contraté a dos jugadores Por un año Y si voy a invertir En ti No va a ser por un año Firmemos por dos Ahí ya depende La negociación Que se haga Por eso digo Pero va a ser muy interesante Siempre aquello Pensando en el futuro De Cobreloa Ahora Cobreloa necesita Tener siempre lo mejor Y eso lo hemos dicho Acá Tabita Siempre Cobreloa Debe tener Lo mejor Para salir A buscar este campeonato Para pelearlo Con todo Porque También están llegando Jugadores interesantes Están llegando jugadores Que uno entiende Que llegan Con Con esos deseos Demostrarse Con esos deseos Salir adelante Entonces Tabita Si nos ayudas A leer mensajes O los leo yo hasta Ya No si ya estoy preparada Ya Estamos preparados Lo que no sé Es hasta donde llegaste Pero bueno Tengo el de Juan Luis Barrientos El que dice Hola Saludos desde Frutrono Frutrono Ya De ahí para allá Ah ya Entonces Wilson Rivera dice Escuché que podría llegar Matías Vidangosi ¿Será verdad? Es una posibilidad Roger Covarrubier dice Covarrubias Dice ¿No leyó mi mensaje Patito? Lo vamos a buscar Más arriba Fue el primero Que me dijo Que era el primero Conectado Flaco No me calumnie Flaco Después dice Velasco Espejo Ogas Maturana Y Escalante También dice Ronald Ayán Daniel Cortés Contreras dice Este año las cosas Si se hacen bien Solo pedir que sudar La camiseta más linda Del mundo Pero paso a paso Pero seguro Y no poner presión Antes de comenzar el campeonato Ya como años anteriores Se hicieron muchas expectativas Y nos fue mal Ahora paso a paso Carlos Agüero dice Saludos a todo el panel De Pasión Deportiva Hoy recién conectado Por acá de vuelta Un gran abrazo Desde Santiago Desde la comuna De Cerro Navia Gabita Detengámonos un ratito Porque quiero quedarme En el mensaje De Daniel Jaime Cortés Oiga saludar Elías Cocio Que está conectado Elías Quiero hablar con usted Lo necesito contactar De manera urgente Así que por favor Repórtese para poder saber Que puedo hablar con usted Cuando él dice Que este año Las cosas Si se hacen bien Solo pedir Que sudar La camiseta más linda Del mundo Pero paso a paso Pero seguro Y no poner presión Antes de comenzar El campeonato Ya como años anteriores Se hicieron mucha expectativa Y nos fue mal Ahora paso a paso A ver A ver Daniel Partamos Porque esto es como Decía un profesor mío De la universidad Como el descuartizador Porque él nos decía Cuando usted va En una noticia Tienen que descuartizarla A ver el foco principal Bueno ya Eso que te explican En la universidad Pero resulta Que es verdad Acá se han hecho Las cosas bien Desde la dirigencia Que con mesura Ha ido contratando Ha contratado bien En base a lo que Ha pedido el técnico En base a la Referencia Al director deportivo Se ha hecho un buen trabajo Ahora aquí También viene El técnico Porque el técnico Se le ha dado Los elementos Que él ha pedido Ahora necesita El técnico Armar un buen equipo Con los elementos Que él ha pedido Porque él pidió Esos elementos Para armar su equipo Entonces Viene la otra parte Que tiene que ver Los jugadores Porque aquí Yo si me detengo Y le digo a Daniel Cortés El problema es que Se está armando Un equipo Que yo a mi gusto Y en algún momento Tendré que preguntárselo Fernando Ramírez Con quien no he podido conversar Acá hay una inversión Importante Acá no se están trayendo Jugadores de dos pesos Yo no creo Que acá no sea económico No creo que el pájaro Gutiérrez Venga por dos Dos pesos No creo que Cerato venga por dos pesos No creo que El rol González Vengan por dos pesos Entonces Si tú estás Contratando jugadores De nivel Es porque tú Vas a pelear El campeonato Y saben La A la presión Que viene Porque Si vamos a decir No No damos por bien servido De que solo Suden la camiseta Entonces No hagamos una inversión Fuerte Busquemos jugadores Promedio Para que Medianamente Intentemos Hacer un campeonato Decente Pero siento Nota Y mañana Pasado Siendo un buen Profesional Pero si decimos Que vaya solo Por estar en un buen Liceo Yo pienso Que Que para que voy a estar Gastando Tanto dinero Por gusto Es como Hacer plata Un saco roto Claro Acá Se ha invertido bien Acá se ha invertido bien Y como lo dijo En esta programación Cuando lo entrevistamos Al portero Matías Cano La responsabilidad No es de los cabros Chicos No son de los que ganan Cuatrocientas Quinientas lucas No es de ellos No es de los Bastián Valdés De los Retamal De los Hernández De los Palmas De los Agüero No es de ellos La responsabilidad De los grandes De los que están llegando En calidad de refuerzo A ellos Hay que exigirles Pero es verdad Lo que dice el auditor Hay que ir paso a paso Y ese paso a paso Es primero consolidar Un buen equipo Que se está haciendo Segundo Es que ese buen equipo Comience a rendir Que tendrá Como todo equipo De fútbol Altas y bajas Es normal Pero ese equipo Tiene que rendir Que tal vez No consiga el objetivo Y ojalá que me equivoque Ojalá que me equivoque Tal vez No se consiga el objetivo Pero resulta Que por lo menos Tienen que pelearla Pues estar cerca Porque Cobrelua Ya no soporta Un año más De lo que vivimos El año anterior Donde tuvimos que Prácticamente Celebrar el no descender Así que yo pienso Que Que este año Tenemos un buen equipo Y no Hay que sacarle La presión Al contrario Hay que ser responsable Sí En ir paso a paso Pero sabiendo Que esta institución Le urge Le urge Regresar a la primera división Oye Patito ¿Ya fuiste al corte Comercial? No Vamos a ir justamente Al corte ¿Por qué? ¿Me quieres decir algo? No, no, no Es que para que Por la hora Y para No deberle a nadie Y después Continuamos leyendo Los mensajes Que son muchos Vamos al corte Entonces Y regresamos Vamos a seguir leyendo mensajes Escuchando voces De los jugadores De Cobreloa En Casino Marina del Sol Con tus puntos Tú ganas Este jueves Visítanos y participa Por un millón En créditos promocionales A repartir En este sorteo Exclusivo Para socios MDS Solo debes Canjear tus puntos Acumulados En tu tarjeta MDS Por cupones Para participar Y es que Canjear puntos Nunca había sido Tan bueno Más información En Marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos Pura entretención Necesitas internet O TV Cable Y no has podido Contratar Porque dejaste Alguna deuda Acá te ayudamos A contratar Contáctanos Al Más 569 5104 9829 Trabajamos A nivel nacional Y con las mejores Operadoras del país Que en esta pandemia No te falte El internet Y el TV Cable El pollo ranchero De José Cabrera Junto al chef Peruano Marcos Vela Le invitan A disfrutar De lo mejor De la gastronomía Peruana Menú diario Y platos Sextas Atiende de lunes A domingo Llámenos al 975 457240 Al pollo ranchero Seguimos junto a ustedes En Pasión Deportiva ¿Quieres formar parte De este equipo? Como auspiciador Comunícate con nosotros Al teléfono 931 250897 250897 No te olvides Pasión Deportiva Seguimos acá Mi querida Tabita Ahora sí En Pasión Deportiva Para que procedamos A leer los mensajitos Los varios Varios mensajes Que tenemos De nuestros queridos Auditores Sí porque después Nos cobran sentimientos Que no Que no les leemos Son sensibles Nuestros auditores A ver Cobreloa Eterno campeón Dice Este año El zorro Ay Se me movió Esta cosa Ya Perdón Perdón Tati Hernández Dice Hola Patito Más de 10 millones Que se ubique Para eso Tiene que desequilibrar Como Reiner Castro Ignacio Peña Dice Buenas noches Tabita bonita Buenas noches Después Ignacio Peña Dice Axel Ríos Se equivocó En dejar a Cobreloa Porque ya hay Dos centrales Y más encima Ya hay dos volantes De contención Será difícil Para Axel Roger Cobarrubia Dice Ja Sí ya lo escuché Muy bien Patito A él le estaba Corrando sentimientos De que no le había Leído el mensaje Claudio Silva A mi entender Axel Ríos Es mal manejado Por su representante Pero El jugador También debe tener Los pies bien puestos En la tierra 10 millones Es demasiado Para la B Yuri Sifuentes Dice Y Cerato Llega o no Porque si llega Sería tremendo aporte Para Cobreloa Claro que en buen Estado físico Claro Dice Julio Santelices En redes sociales Se está hablando De 11 jugadores Contratados O sea Un equipo nuevo Completamente ¿Es idea mía ¿Es idea mía o no? Que se iban a contratar Entre 6 u 8 11 nuevos No será más De lo mismo 2021 Roger Cobarrubia Dice Fue la Tabita La que llegó atrasada Ja 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 Rodrigo Ahumada Gran programa Saludos desde Renca Renca la lleva ¿Y qué pasó con Cerato? Hoy están preguntando Mucho por él Juan Cifuentes Dice Saludos Patricio Y un saludo a la Tabita Gracias profe Patricio Rojas Dice Buenas noches Amiga y amigos De Pasión Deportiva Que sea un buen programa Rodrigo Ahumada Dice 150 millones de pesos Dijo el presidente Que valía La planilla mensual Wilson Rivera Yo pagaría 10 millones A Edson Puch Al Mago Jiménez Jugadores de categoría Axel Está muy mal Asesorado Lila Navarrete Dice ¿Quién trajo Fornier El DT O los dirigentes? Ignacio Peña Con el nivel De jugadores Que hay Se debe pelear Y subir directamente Desde el DT Para arriba Cobreleo Aterno Campeón Dice Si se contrata Igual que el pasado Tendríamos Los mismos problemas Peleando El descenso Eso no vale Se está invirtiendo Para lograr El ascenso No solo nosotros Todos tienen En mi No solo nosotros Todos tienen En mira Digo Vamos Zorro Rodrigo Maddo Dice No Este año Sí o sí Jorge Mercado Hay que tener También una relación De cuántos se fueron De hecho Ya en la zona Defensiva Se fueron Seis Soto Ramírez Vicencio Parra Bravo Y Lascano Le sumamos Cinco Mediocampistas Césped Cortés Ronald González Brito Y Barrientos Más los cuatro Delanteros Como Tellas Oliveira Castro Y Guerreño Quizás se me olvide Alguno Pero mencioné Catorce Y pueden ser Quince Si se va Velasco Entonces la llegada De once jugadores No es desproporcionada Está dentro De lo factible Considerando la cantidad Que se fue Claudio Núñez Hola Claudio Núñez Dice De Conbarbalá Cuarta región Creo que Desde que se está En primera B Se está trayendo Jugadores Para pelear El ascenso Luis Fernando Castillo Mesura Ante todo Acordarse Que esta tabla Ponderada Y de ahí Partir la campaña Dos mil veintidós Primero Zafar del mal puesto En que quedó Luis Sepúlveda Dice ¿De qué están hablando? Si se está formando Un equipo competitivo No No critiquen Antes de tiempo Jorge Mercado Una cosa lleva a la otra Mientras más se sume Más alta será la posición En la tabla Y por ende Se estará Lejos de los últimos lugares Es de Pero grullo Dice Orgullo Me imagino que algo así Debe haber tratado De decir el amigo Gerardo Guajardo Buenas noches a todos Desde Viña del Mar Buen equipo Que se está formando Vamos Cobreloa Marco Giraldo ¿Usted no entiende Que por armar Un plantel De alto valor No garantiza nada? Para subir mínimo Debemos tener Un entrenador Dos años Para tener un buen Funcionamiento Un año No es suficiente Con once nuevos jugadores No subiremos Y el último mensaje De Rodrigo Amada Y Velasco ¿Qué pasó? ¿Anda loco? Muchas preguntas Muchas cosas Ya Correcto Hasta ahí A ver Una de las cosas Hablaban del costo Del plantel Que La dirigencia O en este caso El presidente Habría manifestado Que son 150 millones De pesos Según los Debozados Por el presidente Anterior La plantilla anterior Era 135 millones De pesos ¿No? Es decir Un incremento De 15 millones De pesos En comparación A nombres A nombres Y realidades Futbolísticas Solo De nombres De cancha Este equipo Es muy superior Los que han llegado A los del año Anterior Ahora Más allá De cuánto sea El costo Porque yo decía Ayer Que en algún momento Fernando Ramírez En campaña Había manifestado La intención De bajar El presupuesto Irlo reduciendo Porque no habían Recursos Hoy día Vemos que se ha aumentado Y yo decía Que yo debo confiar En esta dirigencia Que si se aumentó El presupuesto De la institución Es porque Ellos tienen De dónde Suplir Ese aumento O sea Entiéndase Van a llegar Recursos económicos Frescos A la institución Que van a permitir Mantener un equilibrio Dentro De lo que es Cobreloa En ese sentido Ya habrá la oportunidad De conversar Con él Y preguntarle A Fernando Ramírez Si hay Justamente Nuevos ingresos Si vamos a tener Un déficit Si es Van para hoy día Y hambre para mañana Llámelo como usted quiera Y habrá la oportunidad De preguntárselo directamente Cada vez que converso Con él Se lo pregunto Directamente las cosas Porque Siento la confianza Para poderlo hacer De esa manera Hablaban De que es un equipo Nuevo Lastimosamente Cobreloa Tenía 12 jugadores Juveniles Que se le hizo Contrato 11 y uno Que se le renovó 12 Luego Tres juveniles Más Como fue el caso De Palma Güero y Parra Que se le hacen Contrato 15 Pero hablamos Jugadores jóvenes Que más Que Vamos a decir Esta es una base Porque en algún momento Se pensó que era una base Luego Del 4 de diciembre Para acá Ha ido cambiando Ese discurso Porque siempre Una cosa es cuando Uno está afuera Y observa Y tiene una idea Y otra cosa es cuando Uno está adentro Y comienza a palpar Ciertas realidades Que te obligan A ir modificando El discurso Si no pregunten A los políticos De turno Prometen De todo Y después cuando Están adentro Resulta que todo De lo que prometió Se olvidaron Pero se está manteniendo Una base Y ha sido muy coherente Es decir El técnico Va a ver a los jóvenes Y va a decir Quienes se quedan Y quienes no Pero esos 15 Pasan esa función Al final el técnico Va a dejar 10 Va a dejar 8 Va a dejar 7 Dejar a 12 No lo sabemos O dejar a los 15 A esos 15 jugadores Habría que sumarle No Maxi Velasco No Maxi Velasco Porque Maxi Velasco Desde el comienzo Y yo se lo pregunté El año anterior En un mensaje Y tengo el mensaje ¿Qué pasaba Con el futuro de él? Y él manifestó Que él Veía difícil Continuar en Cobrelo Porque tenía Muchas ofertas Que ya su representante Estaba manejando Entonces su mente Ya no estaba en Cobrelo Estaba en otro lado De ahí que se caigan Las ofertas Y todo eso Ya es otra cosa Entonces no podías Considerar a Velasco Porque él estaba pensando En irse ¿Considerabas a quién? ¿A Espejo? ¿Considerabas a quién? A Maturana A Hogaz A Escalante A 4 Más 15 Que tenías Que no sabes Cuántos se vayan a quedar Eso es lo que tenías De ahí Has contratado Hoy día ¿Cuántos jugadores? Tenemos 10 con Ortiz 11 con El Chico Río Porque es Recontratado Y si tú le sumas Esos 11 Los 4 Tienes 15 Y hay que ver De los 15 Cuánto van a quedar Para armar Una plantilla En promedio Una plantilla Se debe armar Entre 28 30 jugadores Que más o menos Por ahí es lo que va Cobrelo Entonces No es tan descabellado La proporción De jugadores Que se ha contratado Se hablaba De los que se fueron Nombraron algo De 14 jugadores Que se fueron De Cobrelo Sí Es cierto Se fueron alrededor De 14 Pero yo preguntaría De esos que se fueron ¿Habrá habido Algunos Que hizo mérito Para quedarse? ¿Habrá habido Algunos Que hoy día Uno diga Oye ¿Cómo van a dejar Ir a este? Si este marcaba Diferencia Dentro del equipo Yo siento que no Porque inclusive Uno de los que fue Un poco más regular Que Jaime Soto El lateral por derecha Volante Como lo utilizaron En varias oportunidades Estuvo muy por debajo Del nivel Que nos mostró El año 2020 O la temporada 2020 Entonces Ahí está Esa situación Que siento Que hoy día Los que se fueron Tampoco hicieron mérito Para decir Oye Quédate Y Maxi Belasco Que de repente El que hizo mérito Él manifestó Su deseo De ir a buscar Un equipo De primera división Que tenía oferta Y es válido Nadie le puede Quitar la oportunidad A otra persona De crecer En el ámbito Que sea Porque usted No puede retener A nadie A nadie En contra de salud Ni en la vida Ni en lo profesional Ni en lo sentimental Uno A veces El que no quiere estar Habrá que darle La oportunidad Y tal vez A la vuelta De la esquina Vuelva a regresar Porque sienta Que no lo van a tratar Lo mismo Que acá era más querido Bueno Hay un sinnúmero de cosas Otro de los temas Que había Era que decían Que un año No se puede ascender Mentira Es mentira Porque si usted Llega como técnico Y usted dice Yo quiero 12 jugadores Y yo quiero A Juanito A Pedrito A Carlito A Luisito Y le nombra 12 jugadores Y le traen Los 12 jugadores Es porque usted Va a armar un buen equipo Para ascender Si no pregúntele A Coquimbo Llegó Héctor Tito Tapia Armó su equipo Él pidió Le trajeron Y ascendió Que los procesos Deben continuar Deben continuar Que esto Sigue siendo un juego Sigue siendo un juego Que al final Puede No tener una fortuna Y tal vez Quedarte por esas cosas Que tiene la vida Y seguir el proceso Es válido Pero No podemos decir O no podemos Abrir el paraguas Antes de llover Por si acaso Me vaya a mojar Es que no Es que en un año No podemos Es que no Es que Es que no Como el año pasado Estuvimos peleando El descenso Hoy día Si estamos en mitad De tabla Estamos bien No Si el presidente Manifestó Que yo no lo he escuchado Se lo iba a preguntar Que este equipo Vale 150 millones No se pueden armar Un equipo De 150 millones Para estar En la mitad De la tabla No se puede Tener ese presupuesto Para ir a pelear El descenso Como nos pasó En la temporada 2021 21 Si no te garantiza El éxito El desembolsar Una fuerte cantidad Económica El fútbol Es así No te garantiza El éxito Aquello Pero si tienes Menor margen De error Tienes menor Margen de error Y si te queda Pero te vas a quedar Peleando Te vas a quedar Ahí Y uno diciendo Oye nos faltó Un punto Que no sucedió O ese árbitro El gol Que no nos validó O el penal Que van a haber Cosas Pero si Se está armando Un equipo Para ir a pelear Y eso debemos Entenderlo Como dijo Matías Can Y me quedo Con esa palabra Acá no vinimos A pasear Acá no vinimos A conocer San Pedro Acá los grandes Nos vemos A los ojos Y sabemos Que es lo que Tenemos que hacer Y a que venimos A cobrelo Y yo creo Que de ahí En más Tavita Es que todo Mundo Debe pensar Aquello Debemos unirnos A ese barco Debemos subir A esa micro Como dijo Can Pero si Habrá momentos Que hay que criticar Y está bien Pero no Una crítica Destructiva No Porque hoy día Hicieron algo mal Ya nada sirve No Hicieron algo mal Y hay que ser puntuales En lo que hicieron mal Y lo decíamos ayer Cuando hablamos Del tema de comunicación Tal vez no camina Comunicación hoy día Pero Porque no camina Comunicación No significa Que el tema Contratación También sea mal No Y tenemos que ayudar Si usted puede Entregar una sugerencia Entréguela Si usted Puede Enviarle un correo Al club Diciendo que usted Puede colaborar Con algo Hágalo Porque así como Decimos que somos El cuarto más grande Del país Y a mi gusto El primero Siempre lo he dicho No nos quedemos Solo Viviendo de la historia De lo grande Que fue esta institución Sino que Participemos Del presente Y podemos Aportar Hacia el futuro De lo que queremos Cobreloa Mi querida Tavita Y disculpe que me haya Extendido un poco Pero creo Que había que explicar Varios puntos Micrófono Tavita Lo silenció Ahí sí No está bien Patito Play ese nomás Si usted el experto Yo leo los mensajes Siguen llegando mensajes Con respecto a eso Síganlo leyendo Síganlo leyendo Ya mira Dice Marcelino Jiménez Dice Buenas tardes Patricio Veo gente nueva en el panel Saludos desde Valparaíso Wilson Rivera dice El casting que hace el Patito Es muy exigente Solo deja a las panelistas bonitas Saludos a Yanita Con respeto Sí dices Y pone Carita Riendose Héctor Cortés Dice Buenas noches Saludos desde La Serena Vamos zorro Hay que apoyar a Cobreloa Dejemos que el DT Trabaje en base al equipo Que hay Y desde ahí Juzgar el rendimiento Del equipo Ignacio Peña Amigo Patricio Algunos tienen muy mala memoria Nuestro ídolo Luis Garisto Estuvo dos años En Cobreloa O solo fueron seis meses Rodrigo Ahumada Patricio Patito no es tonto Elige compañeras lindas Marcelinho Jiménez Finalmente veo que dejarán Varios canteranos Fuera Que canteranos fuera Mal ahí Ignacio Peña Fue campeón Daniel Cortés Estoy de acuerdo con usted Que se debe exigir Que se rinda Al cien por ciento A los jugadores No por traer buenos Y excelentes jugadores Te garantiza un buen resultado Ya que cuando el primer año De Cobreloa La B Tenía también Una buena plantilla De jugadores Ya han pasado los años Y seguimos aún En la B Ojo Detengámonos ahí Recuerden que ese primer año Íbamos muy bien Hasta que el señor Barrera Se le ocurrió Hacer pipí Sobre una patrulla De carabinero Solo recuerden eso Ay señor Ignacio Peña Tabita Garisto Estuvo seis meses Y fue campeón En primera división Julio Santelices Patricio A estas alturas Como están las relaciones Con Codelco Ellos se deslizaron De la parte económica O hay algunos Dinerillos comprometidos Por ahí Y la empresa privada ¿Cuál será el aporte De ellos Teniendo en cuenta El asolapado Éxodo De las grandes empresas Please Dice Claudio Silva La mejor manera De apoyar al club Es ponerse con luquitas Háganse socios Héctor Ule Bustamante Saludos desde Ancud Chiloé Mira amigo Amigo Héctor Tiene que escuchar La radio Esperanza Ahí trabaja La Tabita Bello Jorge Luis Mercado Seis meses Solo el clausura El 2003 De hecho Antes de la final Del campeonato Había dicho Que se iba Y Esteban Hernández Hernández Dice Saludos desde Puerto Natales Región de Magallanes Grande el zorro Un hincha sureño Por ahí Nos saluda Ahí está A ver Había un tema Que quería Ya El de Julio Santa Alicia El tema es Codelco Y lo explicaba La vez pasada Elías Cosi Presidente Expresidente De la Comisión Literal Socio Cobrelova Y entiendo Funcionario De Codelco Que Codelco Ya no puede Hacer los aportes Que hacían Antes Por un tema Legal Que la sociedad Y todos esos temas O sea Ya olvidémonos De aquello Que Codelco Venga y aporte Como aportaba antes Porque con la sociedad Me parece que ya no se puede Y algo así No lo explicaba muy bien Elías Cosio En alguna Entrevista De la que les hicimos Ahora El tema De las empresas Que deban aportar Mi querido Julio Para mí es simple Si usted ve Una mujer muy hermosa Que usted quiere conquistar Que usted la quiere besar Usted tiene que irla Irla a buscar ¿No? Conquistarla y besarla Así mismo Si hoy día Cobrelova Ve una empresa Importante Que pueda Ayudar Económicamente No va a ser la empresa Le va a decir Cobrelova ¿Cuánto necesita? ¿En qué te puede aportar? No Me imagino Que algún director Está encargado De la parte de marketing Y hay tantos funcionarios En el club Que ir y presentar Un buen proyecto Oiga Alguien con dos dedos De frente Lo realiza Y se le presenta A la empresa Pero Funciona así Mi querido Julio Es difícil De otra manera Vamos a escuchar A Carlos Sepulveda El Chirigüe Porque habla Sobre su adaptación A la pretemporada Se le preguntó Trabajo de Juanito Orellana Que está de turno Oiga Yo quisiera La vida de Juanito ¿Sabes? Tuvo como Once meses de licencia Si no me equivoco No mentiras Un poquito Pero por ahí Entre ocho Nueve meses de licencia En su trabajo Se reintegró ayer Trabaja hasta hoy día Y mañana se va De vacaciones Ah ¿Quién como él? ¿Cómo lo hace? Hay que hacerle Una llamada Al aire Y preguntarle Si está estresado Qué suerte Pero nos dejó material Eso es lo bueno Escuchemos a Carlos El Chirigüe Porque habló Con Juanito Orellana Acerca De su adaptación En esta pretemporada Hola Carlos ¿Cómo van los Primeros días De pretemporada? ¿Cómo se ha sentido? Bueno Un poquito de adaptación Ha costado el tema Del oxígeno y todo Pero Nos estamos acostumbrando De a poquito Me han comentado también Que es cosa de costumbre Así que Vamos de a poco Y el grupo está muy bien Ahí está el Chirigüe Me ha costado El tema Del oxígeno Yo le mando oxígeno Decía alguien por ahí A ver Es que Es una realidad Cuando tú llegas Tal vez los primeros días Uno puede hasta decir No Oye esto Esto era mentira Sí Esto es re fácil No se siente nada Pero En la medida Que va Pasando el tiempo Justamente Te vas dando cuenta Que te hace falta Oxígeno Y vas teniendo Esas consecuencias Y eso es lo que Nos decía Chirigüe Ahora Para eso es una Pretemporada también Para adaptarse Para irse Poniendo a punto Con el tema Que tiene que ver Con Con la altura Con la falta de oxígeno Con el calor Con todas las cosas Que tiene que ver Que ver esta Esta situación Pero Ahora Ahí es la otra pregunta Si nosotros queremos Sacar ventaja En la altura Perjudicaría Esto habría que preguntárselo A algún experto Porque no lo soy Perjudicaría Mover al equipo Hoy día Que estos jugadores Tienen Van a tener Diez días En la altura Que ya debiese Comenzarse A aclimatar Sobre todo Los nuevos Al factor Altura La falta de oxígeno Desarrollar mayor Número de glóbulos rojos Y todo aquello En moverlo A Santiago A Quillota O Antofagasta Un lugar Nivel de mar A donde no hay La falta de oxígeno Que podrían estar Unos 15 días 20 días Que se yo Y luego retornar Y tener 13 días Para volverte a adaptar Para enfrentar el campeonato Siempre y cuando arranque El 13 de febrero Habría Algún sentido Contraproducente Aquello Porque uno entiende Que uno le quiere sacar Ventaja A jugar en la altura Pero para aquello Es bueno que se muevan Hoy ya lo sabemos Que es por un tema Necesidad De cancha O es más recomendable Que se sigan adaptando Es un tema ahí Con tu alta vista Analizarlo también Sí El tema del oxígeno Es cuático en Calama La verdad es que Yo que ando en bicicleta Hay que echarle Para andar en bicicleta Un resto Ya porque igual Son cosas distintas Ahora un jugador De fútbol Corre 90 minutos 45 minutos Por lado 90 minutos Pero en un partido Y vamos en la semana En un partido Por eso Entonces igual Es harto Es harto Ahora Estos cabros Son jóvenes Así que Oxígeno no les va a faltar Así que Que se aclimaten Rápido nomás Y yo no sé Patito Conversaste el tema Antes de que yo llegara El tema de las canchas Porque Cobreloa Dijo en la mañana Yo vi una publicación De que al final No se iban a ir A Antofagasta Sino que para Santiago Claro Que son las opciones Sí Lo expliqué Un poquito más Mira y justamente Hay un tema Que le preguntamos A Sepúlveda De la cancha Porque ella Cobreloa No puede utilizar La cancha De pasto natural No lo puede utilizar Y están entrenando En la de pasto sintético ¿Se acuerdan? Ayer te preguntaba La diferencia Y todo eso Se le preguntó Eso al Chirigüe Complica entrenar En pasto sintético Y esto respondió Carlos Sepúlveda A Juanito Orellana Quien le realizó la nota ¿El tema de la cancha ¿Han estado entrenando En cancha sintética? ¿Les presenta Alguna incomodidad? Sí Estamos ahí Puro sintético Tratando de hacer Un poco de tema físico Y de a poquito Ir adaptándonos Bueno La cancha De pasto Creo que la están Arreglando Así que tenemos que Adecuarlo a lo que hay Y estar en sintético Igual es un poco complicado Pero hay que adaptarse Ya Eso Yo Patito Yo creo que es Igual es Un tema de actitud A veces Tenemos cambios En el trabajo Y en este caso Fútbol ¿Cierto? Otros en la empresa Siempre cambios Y yo creo que también Eso en un tema de actitud De adaptarse Como dice él No, yo creo que Sí, es complicado A lo mejor no le gusta mucho Y a los demás tampoco Pero tienen que hacerlo Y es lo que hay Y para eso le pagan Yo creo que El problema de tu avista ¿Sabes cuál es? El problema es que La pretemporada Es la base física Para que un jugador Resista todo el año Y si tú no haces Una buena pretemporada Y en pasto sintético Es muy difícil Realizar una buena Pretemporada Es complicado Porque súmale La alta temperatura Y no nos olvidemos Que sigue siendo caucho Entonces La alta temperatura Es sobre un caucho Sobre tus pies Que al ejercer El movimiento Ejerce fricción También Y calienta Tu zapatilla Es difícil Entonces No puede existir Una buena pretemporada Haciendo 100% El trabajo En pasto sintético Y eso Tal vez Bueno Arrancamos bien Pero a mitad De campeonato Vamos a comenzar A ver problemas De contractura muscular De lesiones Y ahí Oye ¿Por qué se lesiona tanto? ¿Qué pasa con el jugador? Y es tal vez Porque no Una buena pretemporada Lastimosamente Aquí Cobreloa Para poder Releccionar Una buena pretemporada Y por eso Preguntaba El tema Este Del moverse De la altura A nivel del mar Si luego Va a perjudicar Sobre todo Para los nuevos Es el hecho ese Porque no Tiene Las canchas De pasto natural Para poder hacer Una buena pretemporada Mira por acá Patito mira Rodrigo Ahumada Dice A trotar A los cerros Como antaño Mira es un tema Debatible Este de los cerros Y nos los explicaba No me acuerdo Si fue el Pepe O el Mauro Que ellos fueron Es jugadores Y explicaban Que antes había Como más tiempo O sea tú hacías Como un mes De físico Y había como un mes Para bajar La carga física Y luego reciente Iniciabas el campeonato Ellos nos explicaban Y que hoy día Los tiempos son distintos Ahora No es mala idea No es mala idea En algún momento Haber planteado Estos días Que se está en Calama Antes de hacer Pasto sintético Salir a trotar Alrededor del río Salir a trotar Al Cristo Que yo siento Que trotar en tierra Es mejor Que estar trotando En Como que es En pasto sintético Un ejemplo No es mala No es mala La idea Pero tampoco Podemos hacer Todo A que va a ser Puro trote También necesitan Cancha Donde puedan Entrar en contacto Con la pelota Necesitan Partido amistoso Donde el técnico Puede observar Los rivales Pienso que por ahí No es tan descabellado Como lo decía ayer Poder ir a A Santiago O a Quillota Como se lo planteaba En las últimas horas Patito ¿Me digo algo? Algo Algo Hay que ir a comerciales Hay que ir a los comerciales No Vamos a ir Entonces a la galería publicitaria Y seguimos Para seguir leyendo Se nos va rápido El programa Pero Vamos a la galería publicitaria Y seguimos en Pasión Deportiva En Casino Marina del Sol Con tus puntos Tú ganas Este jueves Visítanos y participa Por un millón En créditos promocionales A repartir En este sorteo Exclusivo Para socios MDS Solo debes canjear Tus puntos acumulados En tu tarjeta MDS Por cupones Para participar Y es que canjear puntos Nunca había sido tan bueno Más información En Marina del Sol Punto CL Casino Marina del Sol Juntos Pura entretención Necesitas internet O TV Cable Y no has podido contratar Porque dejaste alguna deuda Acá te ayudamos a contratar Contáctanos al Más 569 5104 9829 Trabajamos a nivel nacional Y con las mejores operadoras Del país Que en esta pandemia No te falte el internet Y el TV Cable El pollo ranchero De José Cabrera Junto al chef peruano Marcos Vela Le invitan a disfrutar Le invitan a disfrutar de lo mejor De la gastronomía peruana Menú diario Y platos sectas Atiende de lunes a domingo Llámenos al 975 45 72 40 Al Pollo Ranchero Seguimos junto a ustedes En Pasión Deportiva ¿Quieres formar parte de este equipo? Como auspiciador Comunícate con nosotros al teléfono 931 2508 97 No te olvides Pasión Deportiva Seguimos en Pasión Deportiva Entonces mi querida Tabita Para irnos metiendo Ahora sí Y usted siga leyendo Los mensajitos De nuestros queridos Auditores Ya Rodrigo Ahumada Patito Juéguesela Subimos este año Jorge Luis Mercado Si no hay acto de indisciplina Sí Si no hay acto de indisciplina Si se portan bien Jorge Mercado El mérito de Héctor Tapia Fue adaptarse a los jugadores Impuestos por el representante Sergio Morales Que hace y deshacen Coquimbo y Audax Lo que sí Se aseguró Con la experiencia de Paredes Bocellur y Carmona Y creo que hoy Cobreloa De alguna manera También se está asegurando Con experimentados Como Cano Rodolfo González Calona Farías E incluso Baggini Y Roberto Gutiérrez Después vendrá El tema del rendimiento Porque al final Es eso lo que prima Armar un grupo unido Es lo primordial Del cuerpo técnico Y que toda la experiencia Que se ha contratado Vaya por el mismo camino Tati Hernández Dice Patito Tiene toda la razón En su análisis Yo le tengo mucha fe Al Chiriwe Héctor Cortés Cobreloa Era un equipo Que nadie le ganaba En Calama Y en Copa Libertadores Vino un equipo Uruguayo Llamado Danubio Y desde ahí en adelante Nadie ha respetado A nuestro equipo Eso hay que cambiarlo Y como se hace Ahogando al rival No prestando el balón Al contrario Julio Santelices Patricio ¿Cuántos estadios Pueden inscribir Los clubes En primera B Para jugar de local? Pregunta ¿En qué condiciones Está el otro Estadio de Calama? Luis Becerra Constanzo ¿Eventualmente Podría ser De local ahí El Cobreloa? Rodrigo A trotar los cerros De antaña Lo leímos Diego Olivares El tema de trabajar Full en altura También trae de vuelta Problemas Cuando bajas A jugar A la altura del mar Por el exceso De oxígeno Te ahogas Más rápido Por eso la idea Es ajustar La presión Temporada En ambas situaciones Climáticas Rodrigo Mada ¿Hay algún partido Amistoso con el Colo? Estaría bueno René Stey ¿Estoy o no Stey? No ¿Cuándo a la noche Naranja? Preguntan por ahí Ya quieren Carreteria Y eso es todo Por el momento A ver Había El tema De los estadios Me preguntaban De Luis Becerra Hoy día no está en condición De Luis Becerra En realidad Por temas Protocolos COVID Veo muy difícil Que sea habilitado Para poder jugar Y si lo hacen Sería totalmente Sin público Ahora La cancha Estaba en pésimas condiciones Justamente por eso Se está trabajando En recuperarla Y se puede hacer De buena manera Eso en cuanto A Luis Becerra ¿Había otro tema ¿Cuál era? Creo que ese era Ah ya Me preguntaban Si ascendían hoy Si no hay actos De indisciplina Le pongo fe Que este equipo Puede ascender Si es que no hay Actos de indisciplina ¿Por qué? Porque los actos De indisciplina Quiebran el Camerín Porque Por ejemplo Y voy a hablar Del año pasado Y perdonar A Sebastián Ramírez Después de todo De andar En toque de queda Tener un accidente De tránsito Estado etílico Y todo eso Bueno Adentro Y lo perdonaron A ese Y yo también Lo puedo hacer Entonces eso Quiebra los Camerín Y por otro lado Los partidos Amistosos Con el Colo Es una posibilidad Es una opción Lo habló Fernando Ramírez Presidente del club Dijo que era Una posibilidad De hacer un partido Amistoso Con Colo Colo Pensando en lo que Podría ser La denominada Noche Naranja No la noche Blanco La noche Alba Como usted la quiera Denominar Porque Colo Colo estaría pensando En un equipo De extranjero Para ese partido Y no en Cobreloa Así que Bueno Habrá que Esperar Qué es lo que va a suceder Qué es lo que se va a definir Pero es una de las opciones Que maneja hoy día La dirigencia Que encabeza Fernando Ramírez En cuanto A esa Situación Particular Y preguntan Espera Espera Porque Preguntan ¿Cuándo en la noche Naranja? Ya Inicialmente La fecha que entregó Fernando Ramírez Es el 2 de febrero Ya Fecha que a mí No me gusta para nada Y se lo digo ¿Por qué? ¿Por qué? Es un día miércoles Ah Es un día laborable Sí Pues después Nos vamos a llegar a trabajar Sí Entonces Yo siento que una noche naranja Debiese ser un día sábado O viernes O domingo O hasta el propio viernes Pero siento que un día Miércoles Te puede quitar O te puede reducir El margen de público Ojo También habrá que estar atento A cómo vamos avanzando En este tema de la fase Producto del COVID 85 ayer 69 hoy día Y habrá que esperar mañana Cuánto más Se van a reportar Así que es un tema También a tener En consideración Por eso pienso Que habrán Que tendrán que revisar El tema de la noche naranja Lo que sí no puede ser Antes De que juegue la selección O sea Antes del 27 imposible Después del 27 en adelante Sí Pero antes no Mi querida Tabita Algo más Que se nos quede De las preguntas Sí Alex Contreras dice En casa Tenemos que hacerlos fuertes No perder puntos en casa Y sacar puntos afuera Y estamos en primera Alex Contreras Fuerza Cobreloa Rodrigo Ahumada Tanto dice Que Cerato firmó En Cobreloa Luis Bueno perdón Julio Santelices Aparte de ganar El ascenso A primera división ¿Cuánta gana económicamente El campeón de la categoría? ¿Vale la pena Invertir en un plantel Como lo ha hecho Cobreloa? Luis Fernando Castillo Este año será 80% de refuerzos Y 20% juveniles Para tener un buen Plantel equilibrado Por lo menos Debería tener Uno O Uno Cuatro O cinco partidos De preparación Antes del inicio Del campeonato ¿Tú qué dices Patito? A ver El primero Hablaba De los partidos En casa Si uno Revisan los últimos Ascensos Los equipos Que ascendieron De manera directa Conseguieron sobre 50 puntos ¿No? Es decir Si Cobreloa gana Sus 15 partidos En casa Tendríamos 45 puntos Tendríamos que ir a rescatar Seis puntos afuera Dos triunfos Y estamos Seis empates Y estamos Un triunfo Y tres empates Y estamos O sea Pero sobre 50 Es la media Y eso implica Mantener la localía En casa Es fundamental Ahora Cobreloa No lo hizo El último año Y en los últimos tiempos Ha perdido muchos puntos En condiciones locales Y sobre todo Ante los rivales Que en teoría Uno Considera Que debiese Justamente Poder sumar puntos Lo segundo Lo de Cerato ¿No? Sí Es que varias personas Igual han preguntado Por Cerato ¿Qué pasa con Cerato? Que no es un Kia Ojo No es un auto Es un jugador A ver Cerato Sí Está Prácticamente acordado Todo con Cobreloa Para vincularse Al plantel Lo que sucede Es que recuerde Que Cerato Tuve una fuerte lesión El año 2020 Si no me equivoco En su rodilla Bueno Tuve una fuerte lesión En su rodilla No me pregunte Tanto el año Que yo a veces Ni me acuerdo Muy bien de la fecha Pero lo cierto Es que tuvo una fuerte lesión En su rodilla Entonces A diferencia Del resto de jugadores Que ha contratado Cobreloa A Cerato Se le pidió Realizar Algunos Exames Médicos Para poder Contactar Que el jugador Esté en plenitud De condiciones O no en plenitud Sino que pueda Participar Y pueda Y pueda jugar Sin ningún tipo De inconveniente Yo pregunté Por el tema Hasta las Aquí ahora me viene A recoger El guante Del Giovanni Como hasta las 5 Pregunté por el tema ¿Ya? Y hasta ese horario Estaban a la espera El resultado Que ya hayan aparecido El resultado Y que hayan dicho Que está ok Será este jugador De Cobreloa Sin ningún tipo De inconveniente Todo está sujeto A que los exámenes Médicos Sean positivos En beneficio Del jugador ¿Qué otro tema Tenía pendiente? Ya ¿Qué es lo que ganan Los equipos Para Julio de Santeliz? A ver Si los equipos Vivieran de los premios Que dan las ligas Del mundo Si los equipos Vivieran De lo que solo Te deja la taquilla Ningún equipo Invirtiera en la cantidad De recursos Que envían Hoy día Los derechos televisivos Las marcas De sponsors Dentro de las poleras Las principales Las secundarias Dentro de los short Dentro de las medias Inclusive Los sponsors Dentro de lo que Enmarca dentro Del estadio Son los que hoy día Mueven mucho Dinero Económicamente Dentro del fútbol La inversión Que hace un equipo De la primera vez Por ascender Es porque los valores Cambian Si bien es cierto Los presupuestos También aumentan De categoría En categoría Pero si tú Le estabas cobrando A X empresa 150 millones De pesos Anuales O el canal Del fútbol Te estaba dando 80 mensual Resulta que Para la primera Ya el canal Del fútbol Te va a dar 120 Y tal vez Ya no le vas a Cobrar 150 Es una X marca Y le vas a Pasar a cobrar 200 220 Entonces Esto es un negocio La inversión Es justamente Para apostar Para llegar allá Y tratar de ahí Sacar adelante Había un tema También de los juveniles Hablaban de un 80-20 Y como yo dije Esto fue Fue cambiando Fue Fue Manejándose Un discurso diferente Del 4 de diciembre A la fecha Porque tal vez Había la ilusión De Fernando Ramírez Y su dirigencia Justamente Con el tema De poner 60-40 60 juveniles 40 de experiencia Pero el técnico El director deportivo Tal vez Le fueron haciendo ver Que para el gusto De ellos Tenía que ser Tal vez diferente Tenía que ser 70-30 Hoy día Yo comparto Que tal vez Vamos a llegar A un 80-20 Pero la idea Es que ese 20% De los juveniles Se metan Se metan Y se queden Y el próximo año Tengamos 20 más Para desencontrar El 20 que tenemos Hoy día Y así Ir tratando De tener un equilibrio Hasta un momento dado Tener una gran cantidad De base De jugadores Que tenga La calidad Que necesitamos Vamos a escuchar Una vez con Carlos Sepúlveda Para que no se nos quede El Chirigüe Juanito Orellana Estuvo por allá El día de ayer No hoy día Por si acaso Y le pregunta Y le pregunta Por la competencia Que hay en su puesto Es una competencia Difícil Han llegado Buenos delanteros Esto dijo El Chirigüe Juanito Orellana Cuando le realizó Justamente la consulta A Carlos Sepúlveda Sí Bueno Ahora Bueno En mi puesto Van a llegar Otro delantero Que es el Pájaro Así que Son dos por puesto Eso también Es una presión extra Para mí Que yo quiero Jugar todos los partidos Así que vamos a tener Una competencia sana Con todos mis compañeros Y lo bueno Que se está armando Un grupo grande Para que Que todo esté En condiciones de jugar Bueno Quienes le tememos A esas peleas sanas Que deben existir En la vida Por demostrar Nuestras condiciones Porque yo siempre he dicho Yo no compito Con el vecino De al lado Ni de atrás Ni de delante Ni al otro lado Yo compito Conmigo mismo Tratando de mejorar Mis errores Tratando de sacarle El mayor provecho A mis virtudes Y tratando De ser yo Nada más Resulta que Cuando tú Haces esa pega Pero tienes al lado Gente exigente Que te exige Mejorar tus virtudes Todo esto Se va a ver Beneficiar El plantel Y qué bueno Que lo pienses Así el chirino Que va a estar El pájaro Que va a estar El chiquito escalante Si llega a cerato Que lleguen todos Porque va a ser Una linda competencia Va a ser un lindo Dolor de cabeza Para el director técnico ¿A quién pongo? ¿A quién coloco? Si tengo grandes nombres ¿Por quién me inclino? ¿Por quién me voy a definir En ese puesto? Por eso siento Que es importante Lo que nos dice Sepúlveda El pelear El pelear El competir Pero sanamente Sí, de hecho Lo hablamos En otros programas Sobre esto Que lleguen Que lleguen a sumar ¿No la rodilla Nicolás Gauna? El argentino de Puerto Montt Estaba casi todo listo 99% listo Para venir a Cobreloa ¿Sabes cuál era el 1% Que hacía falta? Y que había hecho Vida Cossi Perdón Este Se me fue Gauna Era que si no le llegaba Una oferta De un equipo de primera Vamos a suponer De aquí al miércoles Él firmaba con Cobreloa Y esa oferta La llegó el martes De Coquimbo Y se fue a Coquimbo Entonces Lastimosamente En el fútbol Sucede este tipo de cosas Pero de que esté En la ruta de Cobreloa Wilson Quédate tranquilo Que esté en la ruta de Cobreloa Lo de Cerato Para mí Miren Imagínese Cerato El pájaro Gutiérrez Chiquito Escalante Carlos Sepúlveda Joaquín Agüero Luciano Parra Disculpe Mi experiencia Juventud Madurez Usted tiene para escoger Y tiene para estructurarse Como usted quiera Pero me parece prudente Y muy lógico Un jugador que sufrió Una lesión muy grave Que se ha examinado Un poquito antes Para no después Que llegue Se reconoció la lesión Y tenemos Hay un activo parado Sin poder sacarle provecho Ahora Que pasen las pruebas médicas Y jugando un partido Le reconozca la lesión Ese es otro tema O sea, eso No lo podemos controlar Pero sí me parece Que es prudente Lo que está haciendo La dirigencia Del tema De Cobreloa Una más ¿Le parece? Una más Sí, dice Sigue, sigue Dice Rodrigo Que se cuiden en Calama Por el asunto del COVID El público Es gran apoyo monetario Si pasan a fase 2 o 3 Será menos el aforo Ojo ahí Dice A ver El público Sí No vamos a desconocer Que es una cifra importante Cobreloa tiene un promedio De 3.000 hinchas Me parece Por partido A veces llegan 2.500 Llegan 2.800 Y otros que llegan 4.000 Vamos a ponerle un promedio De 3.000 hinchas La entrada una con otra Tendrá un valor de cuánto 10.000 pesos No creo Porque vale 5, 8, 12 Póngale 10.000 pesos ¿No? En 3.000 hinchas Son 30 millones de pesos Que tendría de ingresos Cobreloa Por partido Juega De esos 30 millones Habrá un gasto operativo De 5 millones Póngale usted 5 Póngale Te quedan 25 Por dos partidos Que juega al mes Te quedan 50 Es decir Representa un 30% Lo que sería la plantilla Que es un valor Interesante ¿No? Oye Patito Hablando de plata También vi hoy día No Tranquilo Yo tampoco Llorimos juntos Con respecto a una publicación También de Cobreloa Que vi hoy día El tema de los abonos ¿Cómo es eso? Porque había Decía Abónate aquí A compra tu abono No sé Tal parte del estadio 350.000 pesos Otra Los 170 y tanto ¿Cómo es ese tema De los abonos? Porque Cuando estuvo Mauricio Donoso Habló De los abonados Para la selección chilena ¿Cierto? Que se perdían varios cupos Para entrar al estadio Que toda la gente Todo el día A uno le pregunta Oye yo quiero entradas A vida Y creen que uno tiene entradas Y yo no tengo entradas Y nadie tiene entradas Ni le cuento Yo gente que Tal vez cuando llegué a Chile Los ve Hola ¿Te acuerdas? Hola Mi pregunta Mi pregunta Es ¿Cómo hacen la magia Para tener mi número? Entonces ¿Cómo es el tema De los abonados Para Cobreloa? ¿Eso suma Al club? ¿Cómo es? Vamos a explicarle A ver Los clubes que tienen Estadio Cobreloa No lo tienen Pero muchos clubes Que tienen estadios Tienen suite Y venden la suite La suite Tienen propietarios Que compran la suite Y todo esto Usted en su suite Es como una caseta de radio Usted tiene su refrigerador Esos son los clubes Que son propietarios De estadios Ya Los clubes Que no son propietarios De estadios Y los que son propietarios De estadios También sacan a la venta Abonos ¿Qué son los famosos abonos? Los abonos A usted le venden Las entradas Para todos los partidos De Cobreloa Condición de local Es decir Los 15 partidos Que Cobreloa juegue De local En Calama Por el torneo De la primera vez Usted compró el abono Entiendo que normalmente Entra el primer partido De Copa Chile Por ejemplo En la selección Se vendieron los abonos Para todas las eliminatorias De Chile de local Usted compró un abono En la selección Al moverse De Santiago a Calama Usted le va a coger El teléfono Y decir Tabita Bello Mire te estamos llamando Por el abono que tú tienes En Pacífico El asiento tanto Nos vamos a mover a Calama Queremos saber si tú Lo vas a ocupar O no Si te vamos a reembolsar El dinero Cómo lo hacemos Y ahí En este caso La selección Porque se mueve a Calama Claro Cobreloa no Porque juega en Calama Entonces Usted por ejemplo Los valores que usted dio Y para ir los ratificando El sector de galería Tiene un costo Por los 15 partidos No sé si entra No sé si entra El de Copa de Chile No voy a hablar de ese Porque no se siente De 45 mil pesos Por los 15 partidos Si usted saca la cuenta Le va a salir Comprando en abono La entrada a tres luquitas No es malo Yo no ¿Por qué va a ser malo? A tres luquitas Le sale la entrada Del abono A galería Comprándole en 45 mil pesos Y me parece Que tampoco es un valor Exagerado El que está cobrando Cobreloa El sector de Andes ¿No? Sí Tiene un valor De 105 mil pesos Si usted lo saca Por los 15 partidos Usted estaría pagando Siete luquitas Por partido Que tampoco Lo veo Tampoco malo Malo Vamos al sector De Pacífico Que tiene un valor De 180 mil pesos Dividido por los 15 partidos Te está pagando 12 luquitas Por Pacífico Bueno No sé si sea negocio Porque habrá que ver A cómo estará El clima Sí Pues yo ahí no me meto Porque si el equipo anda mal Lo valore Ahí Ahí como que hay que pensarlo Pero el de galería Y hasta el de Andes Lo vi Se veía decente 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 Ya Y el sector del Vic A donde ya va Tabita Donde va Giovanni Rivera Donde va Patricia Zambrano Juanito Orellano No, no El pato Con suerte entra al estadio Porque tiene la credencial Bueno y uno que no tiene Uno que no tiene credencial Pero Tiene un valor De 375 mil El sector Vic Por los 15 partidos Que saldría 25 luquitas Por partido Bueno Este también lo veo Manejable Porque estamos Hablando del Vic ¿No? O sea Tú tienes que ver También a dónde vas Si vas al Vic Lógicamente Tiene un costo Diferente Bueno Oye Tengo una duda Con respecto a eso Y cómo va a ir cerrando Porque ya va No, pero nos queda Uno del Chirigüe Ah, ya Escuchemos el Chirigüe Y me dice la duda ¿Les parece? Ya, ya Vamos una más con Chirigüe Porque Bueno Entre otras las cosas Que se le preguntó Al Chirigüe A ver Déjeme ver cuál era Chirigüe No te pierdas Eh A ver Ya Estamos acá Ahí sí Porque se me había salido La notita del Chirigüe Pero ya la recuperamos Que es Su adaptación A la altura Ha sido difícil Ha sido complicada Esto respondió Carlos Sepúlveda El Chirigüe Bueno A mí Que estaba en el sur Sí me ha costado un poco El tema del oxígeno Así que Pero bueno Estuve con Arturo Sangüesa En Concepción Y me trató De dar De ayudarme un poco Así que Me dice que En dos o tres semanas Ya debería estar listo Y ahí Volaría entonces Pero consiente Justamente aquello Que una vez adaptado Va a ser un plus a favor Sí Obviamente Bueno Yo vine a jugar acá De visitante Varias veces Y es difícil Jugar acá en Calama Así que tenemos que hacer Un oferte local Y Y tratar de dejar Todos los puntos acá Y yo también En el tema físico Eh Enfocarme Y poder Andar bien en el campeonato Muchas gracias De nada Ahí está La adaptación a la altura Que no es para ti Pues nada 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 pasa Ahora sí Tabita Su inquietud Y leemos los últimos mensajes Que no hayan llegado Para ir cerrando Oiga Se nos fue rapidito El tiempo Ya No me preguntan Por interno El tema de los abonos Solo en la sede Se pueden contratar O se pueden pagar Por internet Y lo otro Se puede pagar En cuotas O solamente Con tarjeta De débito O efectivo ¿Usted sabe eso Patito? A ver Primero La publicación Y la comunicación Que nos enviaron Hablan solo de venta En la sede No hablan de venta online Y ahí me parece Un grave error Del tema marketing Hoy día Hoy día Muy poco Andamos con efectivo En nuestras billeteras O en nuestro bolsillo No Y aparte Que la sede Está en Navarroa Y ir a estacionarse Para allá Es un problema Entonces Aparte de eso Primero eso Y todos tratamos De hacerlo Vía digital O sea Hoy día Si usted trata De comprar algo Usted puede comprar Y si Si no te lo puede venir A dejar Retirar Pero tú pagas Ya vas Retiras Y te vas Es lo que hoy día Predomina Segundo Me parece un error ahí Ojo Ojo a la gente De marketing Que se está Ahí cayendo Segundo Yo no sé Si hay premio Normalmente Cuando usted Era abonado Le regalaban Una polera Alguna cosa Esta vez No indicaron nada No sé si Existe esa modalidad Todavía Entiendo que usted Puede pagar En efectivo En débito O con tarjeta De crédito Autorizando el descuento En las cuotas Que usted Los ponga Ah bien Entonces Ahí estamos al día Con esa pregunta Ya Por los mensajes Vamos por los mensajes Rodrigo Ahumada Dice Experiencia Y juventud A lo arjona Es la mejor combinación Porque A ver En el fútbol Se dice que La gente joven Gana partido Pero la gente De experiencia Gana campeonato Y cuando hay una mezcla De los dos Todo suma Sí Patricio Rojas Patito Ya se definió El staff técnico Para cadetes Acá en Santiago ¿Quiénes serían Los profes Por categorías Y quién es El coordinador A cargo Y dónde estarían Los chicos José Ignacio Seis o siete jugadores De ahora Tienen más Liderazgo Categoría Y jerarquía Que todo el plantel Del año pasado Vamos Ahora sí que sí Y ese es el último Mensaje Patito Ya Primero Patricio Rojas La verdad que De fútbol joven Inclusive pregunté ¿Cuál era el dirigente A cargo? No me ha llegado La respuesta todavía Espero que me llegue Porque quiero Invitarlo a conversar acá Porque la única información Que yo tengo De fútbol joven Incadete Es que se reunieron Con Adán Vergara En algún momento Entrenar En una cancha Chica de baby fútbol Y que todos Andaban uniformados Como querían Entonces Esas cosas Hay que corregirlas No sé quiénes Van a seguir Lo único que sé Que el profe Miranda Sería el encargado Como el director Deportivo No sé si va a ir A regresar Nelson Soto Al frente de todas Las series Como coordinador Si va a regresar El Diablo González Si va a regresar Jorge Díaz A trabajar con ellos Yo pienso Que sería lo más idóneo Porque ante Prácticamente dos años De para Llevar gente nueva Sería experimentar Todo de cero Llegar Que vayan los profes Que ya han trabajado Permitiría Que ellos ya Conocen al grupo Y saber Qué jugadores Sí Y qué jugadores No En cuanto a 6 o 7 jugadores Que ahora tiene Más liderados Categorías de jerarquía Si es verdad Es verdad Porque tenemos Acana González Gutiérrez Bueno Tenemos a Barrio Maturana Jugadores de jerarquía Y liderazgo Esperemos que ese liderazgo Se sume y se una Que debiese ser así Y debiese ir Eh Justamente La opción Para salir En beneficio Cobrelo Porque también Muchas veces Decía mi abuelita Muchos caciques No ayudan Y ayer Tiene que ser Nivelado Pero es bueno Tener liderazgo Sí Y que ese liderazgo De los grandes Se comprometan Ellos y digan A ver De acá Vas a hablar tú Y nosotros Te vamos a respaldar Y nosotros Hablamos de acá Para acá Pero seguramente Por la personalidad De Cano De Rodolfo González De Maturano Y todo Seguramente va a haber Ese complemento No tengo duda ¿Algo que se nos queda Esta vista Antes de despedirnos? No Que nadie pidió Las poleras mojadas Así que me salvé Gracias Se los agradezco Por respetar Este cuerpo Y nos vemos Mañana Pero Pero miren Me escriben Internamente No 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 estoy inventando Primero voy a leer El mensaje Que me mandan Sobre el tema Sobre el tema Del Estado Primero Ah ya De nuestro querido Mauro Dice Pato Por la noche Naranja No se puede Ocupar el estadio Hasta que se vaya A la selección De Bolivia El 31 de enero Claro Por eso es que Hablan del 2 De De febrero Y otro mensaje Me dice Bueno Dice No pidió La camiseta Mojada hoy día Pero tal vez Para la despedida De Tabita Lo pueda hacer Que mentiroso Ay yo no sé Que mentiroso Mire Le está creciendo La nariz Le está creciendo La nariz No No se lee A ver Algo de Bolivia ¿Ve qué chavillento? No Qué chavillento Tiempo de comenzar No despedir Oye sería todo Entonces Hasta mañana Fue un agrado Haber compartido Con ustedes Este momento Hablando de fútbol De Cobreloa De los jugadores Etcétera Así que Nos encontramos En otra edición Más de Pasión Deportiva Mañana A partir de las 20 30 horas Por Facebook Live Ya se viene La sorpresa Ya se vienen Los concursos Tranquilos No se pongan nerviosos Que estamos trabajando Para ustedes Tampoco me pongan nervioso Nos vamos No usted tampoco No nos reencontramos Mañana Si así lo permite Dios A partir de las 20 30 Que tengan una excelente noche Hasta mañana Tabita Chau Nos vamos Muchas gracias Nos reencontramos mañana Que descansen En Casino Marina del Sol Con tus puntos Tú ganas Este jueves Visítanos y participa Por un millón En créditos promocionales A repartir En este sorteo Exclusivo Para socios MDS Solo debes canjear Tus puntos acumulados En tu tarjeta MDS Por cupones Para participar Y es que canjear puntos Nunca había sido Tan bueno Más información En Marina del Sol Punto CL Casino Marina del Sol Juntos Pura entretención Necesitas internet O TV Cable Y no has podido Contratar Porque dejaste Alguna deuda Acá te ayudamos A contratar Contáctanos Al 569-5104-9829 Trabajamos a nivel nacional Y con las mejores Operadoras del país Que en esta pandemia No te falte El internet Y el TV Cable El Pollo Ranchero De José Cabrera Junto al chef peruano Marcos Vela Le invitan a disfrutar De lo mejor De la gastronomía peruana Menús diario Y platos extras Atiende de lunes a domingo Llámenos al 975-4572-40 Al Pollo Ranchero Seguimos junto a ustedes En Pasión Deportiva ¿Quieres formar parte De este equipo? Como auspiciador Comunícate con nosotros Al teléfono 931-2508-97 No te olvides Pasión Deportiva En Pasión Deportiva Ya cumplimos Y ya nos vamos Pero volveremos mañana Con más información Del apasionante mundo Del deporte Por Radio Sol y Cobre La Radio del Deporte